Hola, buen día para todos y todas. Deseo que esta semana comience con profunda luz, con profunda claridad, con un impulso del cielo en las mayores dimensiones posibles. Hoy nos habla el amado Arcángel Miguel y nos dice, ok, es el tiempo de desbloquear todo aquello que impide la materialización y la realización de tus sueños, deseos y anhelos. En ocasiones el bloqueo pueden ser incluso personas externas, seres tóxicos que incluso pueden conectarse con envidia o que pueden tener una emocionalidad fuerte o que no son amorosos a través de su palabra. Y también esos bloqueos pueden ser en ti mismo cuando no crees en ti, cuando no te reconoces, cuando ves algo como imposible de lograr o inalcanzable. Hoy el amado Arcángel Miguel te dice, vas a conectar tu rayo interno, la energía del rayo interno para desterrar todos esos demonios internos y todos esos seres que ya no corresponden para tu vida para despejar y limpiar, armonizar el espacio. Haz de cuenta que hoy es un día como si fuera una tormenta eléctrica y ¿qué ocurre después de una tormenta? ¿Cómo se siente el ambiente y la energía? Despejado, tranquilo, limpio. Hoy vamos a hacer ese trabajo, entonces también es apropiado que trabajemos con plantas, que nos hagamos un bañito de pronto con ruda, con eucalipto, con pino, pero también que a través de la conciencia y la coherencia podemos decirles a los seres a nuestro alrededor que reconocemos como seres no gratos porque son tóxicos, no por un rechazo del ego sino porque generan una energía tóxica, densa que de pronto puede contaminar un poco también la energía entonces vamos con profundo amor a decirles comprendo profundamente la manera como te relacionas elijo relacionarme de una manera diferente gracias, te amo profundamente y tomo una distancia en amor a ti para que puedas vivir lo que necesitas vivir y a mí para vivir lo que necesito vivir un abrazo infinito de luz para todos y todas chao